... ...estamos haciendo una actividad dentro de las enmarcadas... ...y programadas por la Junta Rectora del Parque Infantil de Tráfico... ...para este curso escolar... ...hoy hemos citado al Colegio Virgen de Linarejos... ...son 23 niños y niñas de sexto de primaria... ...ya que las actividades este año van enfocadas también a este curso... ...sexto de primaria... ...¿por qué sexto de primaria? yo me pregunto y yo me respondo... ...porque todos los niños y niñas al final de su trayectoria... ...de educación primaria tienen que pasar por sexto... ...entonces también tienen una edad en la que... ...pues no sé, como que son esponjas... ...absorben muchísimos conceptos... ...colaboran muchísimo, participan muchísimo de las actividades... ...y tienen una edad ya en la que pueden manejar bicicletas... ...que es de lo que se trata... ...porque estas actividades van enfocadas y van dirigidas a los niños y niñas... ...en su actitud o en su actividad, en la vida diaria... ...tanto como peatones como conductores de bicicletas... ...y es una edad en la que dentro de muy poquitos años... ...dentro de cuatro o cinco años... ...los tendremos como conductores potenciales en las calles... ...conduciendo ciclomotores... ...estas actividades, como digo, van dirigidas a estos niños y niñas... ...y forman parte de todos los proyectos educativos... ...de todos los centros educativos... ...ya que la educación vial no es asignatura... ...que más quisiera yo... ...pero bueno, está enmarcada dentro de las transversales... ...eh, y todos los colegios... ...y desde que el año pasado... ...hicimos el primer concurso de educación vial... ...pues está consiguiendo que todos los colegios... ...trabajen la educación vial con los niños y niñas... Sí, efectivamente, por todos es sabido que para la edición general de tráfico... ...la educación vial es el principal instrumento... ...para la reducción de los accidentes... ...y en ese sentido los parques infantiles de tráfico... ...como estructuras fijas y permanentes... ...que trabajan en generar hábitos saludables de seguridad vial... ...pues contribuyen a ello... ...y en ese sentido pues hoy tenemos una actividad... ...con niños de sexto de primaria... ...pues se trata de difundirles primero de una forma teórica... ...luego con el caramelo del circuito práctico... ...con las señales, los semáforos... ...los bicicletas, los triciclos... ...que disfruten los niños... ...pero que realmente apliquen eso aprendido... ...y que también lo difundan con su comportamiento, con su ejemplo... ...en ese sentido pues pueden ser pasajeros... ...por tanto pues se trata de infundir hábitos... ...de que vayan suficientemente sujetos adecuadamente... ...con el cinturón, con el sistema de retención infantil... ...pueden ser también peatones, como de hecho la mayoría lo son... ...la importancia de cruzar por los lugares adecuados... ...y también conductores ya algunos de bicicleta... ...y futuros y potenciales conductores de permisos de conducción... ...pues también todos esos hábitos que hay que erradicar... ...porque sabemos que generan esos accidentes... ...para generar hábitos saludables. Sí, sí, de hecho la actividad del Parque Infantilidad Tráfico de Linares... ...es muy prolífica, parece ser que en el último año... ...ya han pasado más de 3.000 alumnos... ...por estas instalaciones... ...y me consta que continuamente trabajan... ...no solamente con niños, que quizás es lo primero que se nos viene a la cabeza... ...porque es el colectivo fundamental que nos dirigimos... ...pero pensemos que la educación vial no es únicamente circunscribirle... ...a una edad o a un sector concreto... ...sino que todos necesitamos una educación permanente... ...y en ese sentido pues se trabaja también con jóvenes... ...con asociaciones de mayores, asociaciones de vecinos... ...centros de educación especial, con amas de casa... ...con todos aquellos colectivos que además por cierto... ...pues cada vez demandan más este tipo de actividades... ...porque todos son conscientes que el tráfico afecta a todos... ...y que los accidentes de circulación... ...pues son un riesgo que entre todos debemos de reverir. Son fundamentales... ...son fundamentales pues porque... ...es que esos chavales luego crecen... ...y se ponen como nosotros... ...y es donde vienen los problemas... ...si no tienen la formación... ...que debieran tener desde pequeños... ...y esa es la... ...por eso le concedemos tanta importancia... ...a la educación vial, a la formación vial... ...a final estamos formando ciudadanos... ...los que tienen que convivir aquí... ...en paz, en armonía... ...respetando las normas, las reglas... ...y sobre todo en el tráfico que te las juegas... ...no te juegas cualquier cosa... ...no te juegas un décimo de lotería... ...ni te juegan los iguales, no... ...te juegas la vida... ...o puedes hacerle perder la suya a otras personas... ...por lo tanto... ...es algo trascendental, fundamental... ...para nosotros y de hecho... ...desde... ...desde el 2011 han sido ya... ...no sé si calculo que unos 10.000 niños... ...son cerca de 10.000 niños los que han pasado... ...por estas actividades... ...por esta programación de educación vial... ...que se hizo especialmente y expresamente para eso... ...para que a determinada edad... ...en la que la capacidad intelectual y ya... ...la madurez, asomando ya la madurez de la... ...la pubertad y demás... ...los niños son más receptivos... ...para que asuman y comprendan... ...y sobre todo introyesten determinados conceptos... ...que algún día les puede salvar la vida a ellos... ...o a otros... ...y sobre todo porque también son una acción... ...que ejerce determinada... ...influencia sobre los padres... ...cuando puedan cometer algún... ...y vayan acompañándole y demás... ...y sobre todo pues porque... ...se produce ahí un proceso de reciclaje... ...y de formación permanente... ...y de responsabilidad y sensibilización... ...que es lo que pretendemos... ...y lo que hacemos con los pequeños precisamente... ...por eso porque al final serán los ciudadanos de mañana... ...y un ayuntamiento, un municipio... ...lo que tiene que hacer es eso... ...formar a sus ciudadanos... ...son muchas las... ...las áreas en las que pueda trabajar un ayuntamiento... ...pero esta... ...esta al final salva vidas... ...y lo bonito de esto... ...lamentablemente no... ...afortunadamente... ...nunca sabremos lo que hemos hecho... ...lo que hemos prevenido... ...ni lo que hemos evitado... ...porque lo que no ocurre... ...no se puede cuantificar... ...eso es lo ingrato de la prevención... ...pero... ...pero si tenemos la satisfacción... ...de haber hecho lo que debemos hacer... ...y queremos que todos los niños de Linares... ...pasen por aquí... ...y sepan... ...de qué va esto... ...y que se conciencien... ...que se mentalicen... ...y también a los de... ...los municipios colindantes... ...y de donde sea ¿no?... ...de hecho... ...queremos mentalizar y concienciar... ...a toda una provincia en este sentido... ...porque... ...de hecho se está organizando... ...un concurso de... ...como es el anterior local que hicimos... ...lo estamos haciendo con mucho... ...con mucha ilusión... ...porque... ...basado en la competitividad sana... ...y saludable... ...pero permite que los niños estudien... ...aprendan, se formen... ...y... ...y sobre todo... ...se conciencien para preservar sus vidas... ...y los demás". ¡Gracias! ¡Gracias!